Sométase a examen, Zuleta pide a Petru, despejar dudas e ir al médico por supuesta adicción. El periodista reaccionó a la columna de María Jiménez Usán y le sugirió al presidente tener transparencia para que el país conozca su estado de salud. La carta de la periodista publicada en la revista Cambio ha despertado todo tipo de reacciones, pues en el país incluso se está hablando de revivir el proyecto que exige exámenes médicos a los gobernantes. En el documento de Usán dirigido a Petru, la columnista pide al presidente que confirme públicamente si es verdad que sufre de adicción a las drogas, a lo que respondió que a lo único que es dependiente es al café por la mañana. Al respecto, el periodista de Blu Radio, Felipe Zuleta, emitió su opinión en el programa este martes 7 de noviembre sobre el texto de Usán, de quien digo que le sorprende su carta, pues se sabe que ella ha sido cercana al presidente de los últimos años. Esa columna no la escribió cualquier persona. Ella, María Jiménez Usán, ha manifestado su afecto por Petru, pues que venga de ella llama poderosamente la atención. No es la primera vez que se habla de ese tema, Armando Benedetti ya lo había insinuado, manifestó en la emisora. De igual manera, Zuleta le hizo un pedido especial en la cadena radial al presidente Gustavo Petro sobre el supuesto problema que tendría. El país tiene derecho a saber si tiene una adicción o no a lo que sea. ¿Por qué no despeja las dudas y se somete a un examen y se lo presenta a la opinión pública? Eso sería transparencia. El debate de los panelistas del medio de comunicación le manifestaron a Zuleta que realmente no ven cercana la posibilidad de que Petro se someta a un examen médico. Además, porque en este tipo de pruebas no se puede determinar si existe una adicción o no a algún tipo de sustancia. Solo se podría establecer si hubo consumo en los últimos días.